Pronti Dai, dai, prima rueda, prima grande rueda hacia la lista Salsero, si llaman y lo vengo Salsero, si llaman y lo vengo Salsero, si llaman y lo vengo Pronti Cuatro Dame Enchufla Enchufla Dame 1, 2, 3, 5, 7, 1, 5, 1, 5 Enchufla Doble Bebe, bebe E 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1 Maroline Maroline Uno, 5, 1, 5 Uno, 5 E 5 Bebe, bebe Bebe ¡Aguanera! ¡Vuelta! 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 ¡Aprila! ¡Beme! ¡Chufla! ¡5, 6, 7, 8! ¡Vuelta! 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 ¡Vuel ¡Suscríbete al canal! ¡E uno, tres, cinco, siete, cambia! ¡Vamos! ¡Ey, ¡suscríbete al canal! ¡Cinque, seis, siete, ¡oh! ¡Uno, tres, cinco, siete, ¡Vasila! 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 ¡Manolin! ¡Manolin! ¡Vasila! ¡E uno, tres, cinco, siete, ¡uno! ¡Cocco! ¡Vasila! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!